Amanecí entre tus brazos El sol brillaba en tu cara Cuando tú abriste los ojos En silencio te observaba Anoche éramos amigos Ahora la cosa cambiaba No lo esperaba Todo fue casualidad Yo en los bares de siempre Tú habías salido a bailar Nos vimos entre la gente Desperta Desnudos en tu cama Maldito sea el alcohol Que confunde la mente Yo no tengo problema Pero quizás te arrepientes Tus ojos dicen que no Bajo las sabanas desapareces No lo esperaba No lo esperaba No lo esperaba Acabar también la semana No lo esperaba Despertar Desnudos en tu cama A la humedad de tus besos El hambre de tu boca El calor de tu cuerpo Y cómo me provoca Entendernos también Sin decirnos nada No lo esperaba Tantas cosas de ti Tantas cosas de ti Que no imaginaba No lo esperaba No lo esperaba Acabar también la semana No lo esperaba Desnudos en tu cama No lo esperaba Acabar también la semana No lo esperaba Despertar Desnudos en tu cama Despertar Desnudos en tu cama Despertar 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 Despertar